Damas y caballeros, espero que se encuentren bien, aquí Amadmedic y bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben, hace probablemente ya hace más de un mes, subí un video sobre cómo instalar una HUD personalizada. Pero en este caso vamos a dar algo distinto, que es... Cosas que hay que tomar en cuenta al instalar una nueva HUD, obviamente. Una de las cosas más importantes es buscar qué página necesitamos para instalar HUD. Y en este caso es HUD.tf, página que como dice el nombre, es donde residen múltiples de HUD para instalarte. HUD que te gusten, HUD que tienen incluso youtubers y todo eso, acá se puede buscar. Y te voy a buscar cualquier HUD. Ahora sí, una de las primeras cosas es el tamaño de la HUD. Ya sea lo tan grande que es la barra de vida, lo tan grande que es la barra de munición, o cómo es el tiempo, o qué tan grande es. Y bueno, esto te podés fijar en la página para ver demostraciones sobre la HUD que, bueno, te guste. Puedes ver ejemplos, bueno, como decía, demostraciones. Entonces, bueno, eso. Pasamos a la segunda cosa, que es compatibilidad. ¿A qué no nos servimos con compatibilidad? Bueno, esto pasó hace muchos años, pero igual creo que puede seguir siendo un problema actualmente, que es la compatibilidad de la HUD, porque, como ya sabemos, hace muchísimo tiempo, las HUD solo eran disponibles para partidas casual. O sea, ni servidor comunitario, ni Bamberso Machine, ni nada de eso. O sea, aparte porque las HUDs eran bien feas. O sea, el pibe hacía una HUD y, bueno, listo, chau, para casual. Y no se preocupaba por los demás modos de juego. Pero luego fue cuando implementaron esta función de que la HUD sea funcional para todos los modos de juego. Y es por eso que CSI necesitará buscar una HUD la cual sea compatible para todos los modos de juego. Que, bueno, actualmente son todos, literalmente. Pasamos a la cosa número 3, que es la información que contiene la HUD. Consiste, bueno, en fijarse, como dice ese nombre, de toda la información que tiene la HUD, ya sea por el menú principal, por la partida, o por donde sea. Y aún así, tiene una opción en la que podés minimizar la HUD. Es impresionante. En algunas HUDs específicas. Esto hace que la mayoría de los HUDs tengan información de más, en el buen sentido, en comparación con la HUD original. Ya como, por ejemplo, pasó lo mismo con CIS HUD. Que, bueno, abajo apareció una barra de donaciones. Que, bueno, al creador lo acusaron de pedo y lo terminó haciendo. Y tuvo que borrar la HUD. Y por última cosa, y no menos importante, son los gustos. Exactamente. Después de ver todo el video, solo queda decidir cuál es tu HUD que vas a usar. En este caso, la HUD que te guste, no la HUD que uses tu youtuber favorito. Bueno, capaz que sí, si te gusta también. Pero usa la que más te gusta, no la que uses tu youtuber. Por ejemplo. Yo, por ejemplo, la que uso es el Funky HUD. De ejemplo nomás. Pero, o sea, no voy a llevar todo el video. Solo queda decidir cuál es tu HUD favorita y la que querés usar. Si no sabés cómo instalar una HUD personalizada, En la descripción te dejo el video directo al tutorial. Y bueno, eso. Ese fue el video. Si le gustó, le puede dar like. Si no te gustó, le puede dar dislike. Que para eso está. Y si te gusta mi contenido, te podés suscribir. Soy Madmedic. Adiós. Adiós.